Muy buenas a todos. Estamos ya en el día 22 de este itinerario espiritual preparándonos para pedir un nuevo Pentecostés, la renovación de nuestro sacerdocio. Y hoy quisiera entrar en la última cena, la amistad o la traición del sacerdote. En la última cena se manifiesta el mayor amor y también el mayor desamor, la mayor luz, la mayor tinieblas. Dice San Juan, dice el Evangelio, los amó hasta el extremo. Y San Ignacio de Loyola nos dice en los ejercicios, en grandísima señal de amor, se pone a lavar los pies, a instituir la Eucaristía en su pasión. Él al instituir la Eucaristía se compromete, ya se obliga a morir por nosotros. Ya no puede echarse atrás después de instituir la Eucaristía. Es como el esposo que después del consentimiento no fuera a entregarse a su esposa. Pues Jesús en la última cena hace su consentimiento y después va a la cruz con gran deseo. Dice Lucas 22 ardientemente. He deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pero a la vez se une también al mayor amor, la mayor traición. Porque yo he recibido, dirá San Pablo en Primera Corintios, una tradición que os manifiesto, que os comunico. Que tomó pan en la última cena y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Tomó el cáliz. Este es el cáliz de la nueva alianza de mi sangre. Cada vez que lo bebáis, haced esto en memoria mía. Por eso cada vez que coméis el pan y bebéis el cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien come el cáliz o bebe el cáliz y come el pan indignamente, reo de muerte. Es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues cada cual se examine y entonces coma el pan y beba el cáliz. Es decir, que se mezcla también la profanación. Se mezcla también el mayor dolor junto al mayor amor al regalarnos la Eucaristía. San Juan dirá, Judas después de tomar el pan salió de inmediato porque era de noche. Son las tinieblas del pecado. La luz que había en el Sinaí y también las tinieblas del pueblo que estaba ya en la oscuridad del pecado profanando en la falda del monte. Desde el principio, San Juan dirá en el prólogo, en el principio existía el verbo. Era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Esa lucha entre la luz y las tinieblas y los suyos no lo recibieron. Judas tiene un papel ejemplar en esa última cena y San Juan también tiene un papel ejemplar en toda la historia. Judas tiene dos momentos muy especiales en que se manifiesta ya su traición. Un año antes de padecer en Cafarnaún, ya Jesús al hablar de la Eucaristía del pan de vida, dice yo soy el pan de la vida, si no coméis este pan no tenéis vida en vosotros. Y con todo algunos no creéis. Empiezan a marcharse las multitudes, ¿cómo comer su carne? Y él habla, claro, sacramentalmente, pero está diciendo realmente comer su carne. Por eso no dice, no, que hablo simbólicamente. No, no es simbólico. Entonces Judas empieza a tambalearse también. Y Jesús les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús dice, ¿acaso no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo? Lo decía por Judas, el hijo de Simón Iscariote, pues éste lo iba a entregar, uno de los doce. Un año antes de la traición de la cruz, ya está Judas con un demonio, movido totalmente por Satanás. Primer signo y segundo, en la unción de Betania, Judas protestó y se afianzó en su traición. ¿Por qué no se ha vendido este ungüento y dado a los pobres? No le importaban los pobres. Tenía a Jesús dentro. La Beatana Catalina Emmerich nos describe, dice que Judas era de natural activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia. Estaba cansado de una vida errante y le escandalizó el gesto de la Magdalena. Y corrió a Jerusalén y conspiró contra Jesús. Nada, en todo el transcurso de su pasión, dice esta mística, Ana Catalina Emmerich, afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Hay tres detalles de amor de Jesús con Judas, tres detalles preciosos. El primero, lavarle los pies en esa última cena. El segundo, un detalle de amor. Mojó el pan en su plato y se lo dio. Y se lo ofreció afectuosamente a Judas, dice el pasaje del Evangelio. No es un signo exterior ficticio, es un gesto que significa delicadeza verdadera de amor y con él predilección. Fijaros que es un texto paralelo, pero contrario al de Judas. Judas le da un beso para traicionarle. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre el signo del amor como traición. Aquí el signo del amor para decirle que puede cambiar, que está a tiempo de cambiar. Y el tercer detalle parece ser que también a Judas le ordenó sacerdote y le dio la comunión. Detrás del pan entró en él Satanás. Quien coma y beba el cali del Señor indignamente, 1 Corintios 11, come y bebe su propia condenación. ¿Dónde nacían? Qué terrible, qué dolor. Arrojando las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Qué dolor para el Señor tan grande. Y a lo largo de la historia, nos cuenta por ejemplo el Cardenal Sará, arzobispo de Conacri. Desde el primer día pedí compartir mis comidas con todos los sacerdotes de la diócesis que trabajaban en las oficinas de la archidiócesis. Deseaba crear un ambiente de familia, pero algunos laicos vinieron a alertarme. Todo lo que yo decía llegaba a oídos del gabinete de Secuture. Pesaroso tuve que comer solo. Traición entre los sacerdotes. Y dice él, lo que me rompe el corazón es la onda herida provocada por los sacerdotes católicos africanos que han abandonado la gracia del sacerdocio para unirse a sectas y ejercer una especie de ministerio sacerdotal sacrílego. Qué degradación, qué puñal en el corazón de Jesús. La única respuesta que me queda es la oración. Esa traición en la historia. Y también la consolación, el consuelo en la historia. También San Juan es prototipo de alma reparadora. Es el que inclina la cabeza en el pecho del Señor. Y San Juan es el que no fue a golpear a Judas, sino que entendió metiéndose en el corazón del Señor. Entendió el dolor del Señor y quedó recogido en él. Y él añade tres datos. Primero que Jesús se alteró en su espíritu. Después que dijo, a los que me elegí. Cita ese texto de Marcos 3. Llamó a los que quiso. Le amó a Judas. Le eligió. Se altera su espíritu. Le eligió. Y en tercer lugar, Juan es el que cita ese versículo 10 del Salmo 41. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. No manifiesta odio a Judas, sino que compadece con el Señor. Qué bonito a lo largo de la historia las almas reparadoras. Por ejemplo, los mártires de la Eucaristía. Sacerdotes. Por ejemplo, San Pedro de Jesús Maldonado. El 10 de febrero del 37, miércoles de ceniza, unos hombres borrachos y armados entran en la iglesia. Él agarra el copón, que no consiguen quitárselo, pero empiezan a golpearle en la cabeza, abriéndole el cráneo y no suelta. Al final caen las hostias por el suelo. Y uno de aquellos asesinos matones cogen las hostias que había en el suelo y se la meten en la boca. Come esto, tu última comunión. Él moría con esa última comunión, pero consiguiendo que Jesús no fuera profanado. También el padre Janos Brenner salvó la Eucaristía. Le llamaron para atender una extrema unción, una unción de los enfermos. Y llevaba la última Eucaristía a un moribundo. Era todo una mentira. Salieron varios, lo apuñalaron 32 veces. Su cuerpo lo encontraron al día siguiente, todavía con la Eucaristía en las manos, negándose a entregarla. Y quizá el último, más reciente, el padre Jacques Hamel. El 26 de julio de 2018, hombres armados con cuchillos irrumpieron en su parroquia, allá en Rouen, en Francia. Y allí, con 86 años, el que había sido sacerdote durante 58, celebraba la misa, que llamaba el elemento esencial de su día a día. Su hermana dijo, de su hermano, que se transformaba en el momento de la consagración. Cuanto más envejecía, más vivía la pasión de Cristo. Los terroristas pusieron al anciano sacerdote de rodillas y le cortaron la garganta, gritando, Alahu Akbar. Tremendos mártires que son reparación para el corazón de Cristo. Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir. Sé corazón eucarístico. Así es como deseo que estés en esta tierra, en un continuo acto amoroso de abandono en la voluntad de mi Padre. Y sólo desde el regalo de la Eucaristía puedes ser reflejo de este corazón. Ardo en deseo de que aquellos que yo mismo he elegido con predilección, vivan cada día la Eucaristía como la última, con gran admiración y devoción. Pues yo desciendo entre sus pobres manos para ser el alimento de muchos. Qué grande es mi dolor cuando debo descender y el pecado mancha estas manos, como verdaderos ladrones de almas para el cielo, pecadores tibios, sin sentimientos, que no les importa coronarme allí mismo en el altar, mientras están pidiendo al Espíritu Santo que descienda. Tenía sed y me dieron vinagre, así es, pero en medio de esa desolación pido misericordia para ellos. Y si tú, por mi gracia, has sido liberado, apiádate de tu hermano y como el buen pastor ve a buscar a la oveja perdida. Y quizá hoy le podemos responder diciéndole, Señor, no permitas que yo te traicione con mi pecado, con mi indiferencia o desprecio. Concédeme que mis comuniones sean siempre reparadoras, que pueda yo descansar en tu corazón como San Juan y que puedas tú también descansar en el mío. Concédeme estar dispuesto a dar mi vida por tu presencia eucarística. Pues pidamos unos por otros para que seamos almas reparadoras y también para que recibamos este nuevo Pentecostés sacerdotal y que Dios os bendiga a todos. Pentecostés